No le guardo rencor, ni me va, ni me viene Si él es más feliz así, si no le vas con lo que le di Pues no me conviene Soy civilizada y perdonar será cuestión de algún tiempo Y si ya me ha arrepentido, confieso que en verdad quisiera verlo Que carne viva llorando dolor, su corazón está salvo en el suelo Que carne viva gritando perdón, que el sufrimiento le arda en los huesos Oh no La venganza es mitad, envenenas de la alma No me nace ser así, desear que él sea un infeliz No sirve de nada Soy civilizada y perdonar será cuestión de algún tiempo Y si ya me ha arrepentido, confieso que en verdad quisiera verlo Que carne viva llorando dolor, su corazón destrozado en el suelo Que carne viva gritando perdón, que el sufrimiento le arda en los huesos Oh no Voy a reír al final Cuando lo veo tan mal No es que lo quiera matar, ya moriste primero Que carne viva llorando dolor, su corazón destrozado en el suelo Que carne viva gritando perdón, que el sufrimiento le arda en los huesos Que carne viva llorando dolor, su corazón destrozado en el suelo Que carne viva gritando perdón, que el sufrimiento le arda en los huesos Que carne viva llorando dolor, su corazón destrozado en el suelo Que carne viva gritando perdón, que el sufrimiento le arda en los huesos Oh no